En adicciones El alcohol es la droga que mayor daño y denigración causa a una persona No existe cura para el alcoholismo, pero sí medidas de ayuda Todavía no se ha encontrado un tratamiento especial para curar el alcoholismo Pero si uno tiene la voluntad de dejarse, puede dejar esto Una persona alcoholizada puede llegar hasta matar si no encuentra la ayuda necesaria Todo esto y más en Adicciones